La tumbadora hoy, esta noche, vamos a ponerle chiquita, porque si ustedes no me ayudan, no le ponemos al viente. Y si, vamos bailando, vamos gozando, esta noche paraíso, la tumbadora, la parista musical, la banda unida, la huevuelta y la puebla, esta noche reunidos bailando, gozando, disfrutando, esta noche, para quién, para nuestro señor de la clemencia, 2017, hoy, los saluda, sonido para paraíso. Y si, vamos a ponerle chiquita, y no más que venga el original, del barrio de Aguantitla Puebla, o de la Zaragoza. Vamos bailando, vamos gozando, vamos cheleando, vamos tomando agüita, guardiante, sabochota, esta noche se baila y se goza. Grupo Arisa musical, grupo y la banda tumbadora. ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Vamos a poner chiquita, sabor, rimo, cumbia, ¡Cumbia, cumbia! Y sé, virgencita mía, carrastros a estas alturas, tan solo prefiero que lo mires, tu camino, no le quiera que se encuentre, no le quiera que este, yo sé que desde arriba va a hacer volar las cocinas, Como si subiéramos en nuestro noveno aniversario Desde arriba vamos a hacer feo Vamos a hacer bailar la gente Y con ese dolor Y con las lágrimas en mis ojos No me quiera que estés, mamora Te vamos a recordar, bro ¡Llévate! Y ya viene la vana la estompadora hoy ¡Dice! Para mi carnal y mi brother Nos vemos en mayo y esta ¡Alguno, bravo y familia! ¡Cumbias o perro! Cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Vamos a poner Chiquichá Toda la banda de Agüeo en Tierra, Puebla Esa noche se baila, se goza, se disfruta La buena música Vamos a poner en chiquita Sabor, ritmo Se va Buenos amigos, nos dejamos en las buenas manos